cómo están las cosas en nuestro país que ahora hasta cuando estos chayoteros entrevistan a la doctora claudia shenbaum y pues hablan muy bien de ella y también escucha sus opiniones y dicen ella está muy bien preparada más que xochitl galvez y así lo dan a conocer en sus espacios pues como salta esta oposición como saltan los fachos y los preanistas los conservadores cuando esto sucede y ya están diciendo que en esta ocasión david páramo que trabaja ahí en este programa en imagen con ciro gómez leiva entrevista en esta convención bancaria tanto a xochitl galvez como a la doctora claudia shenbaum y al final de todo esto ya cuando hace el enlace con ciro gómez leiva mis estimados peroneros menciona que la mayoría o en general los banqueros ahí presentes mencionaron que a la que ven más preparada es a la doctora claudia shenbaum pardo ya le están diciendo chairo ya le están diciendo que le dieron chayote y demás al propio david páramo que es un férreo crítico de la cuarta transformación vamos a escucharlo mis estimados peroneros para luego ver los principales fragmentos de la entrevista con la doctora claudia shenbaum y luego con xochitl galvez que realizó david páramo vamos a escucharlo mis estimados amigas y amigos peroneros la de claudia shenbaum y xochitl galvez son dos visiones sobre el futuro del país que en algunos puntos convergen el padre del análisis superior o sea yo platiqué con ambas y básicamente les hice las mismas preguntas les pregunté por ejemplo que cómo le van a hacer para reparar la brecha fiscal que se ha hecho por el exceso de gasto en los últimos años claro se mantiene un plan muy detallado dice que las grandes obras ya te llevan a terminar y que va a ser poco lo que se tenga que gastar sin embargo es muy clara en decir la disciplina fiscal y la autonomía de banco de méxico serán dos pilares fundamentales sobre qué hacer en materia de crecimiento de proyectos las dos vuelven a converger las dos señalan que hay que hacer cosas que hagan crecer a la economía en ese sentido claudia shenbaum habla mucho de cómo hacer carreteras puertos aeropuertos cómo modernizar las aduanas xochitl galvez lo que propone es fortalecer y aprovechar la relocalización en materia de disciplina económica se necesita o no se necesita una reforma fiscal y otra vez convergen las dos las dos dicen que no se necesita una reforma fiscal xochitl galvez no lo pone tan claro como claudia shenbaum que dice hay que usar la tecnología hay que usar la bancarización como una herramienta para que más mexicanos paguen impuestos si se les pregunta qué es lo que esperan del país es el crecimiento económico desde el punto de vista de cómo se presentaron ambas a quienes podrán referirse al aplausómetro sin embargo no es tan así los banqueros en su mayoría los banqueros que hablaron con el padre del análisis superior dejan muy claro un punto la candidata de morena se ven más y mejor preparada cero muchísimas gracias esto por supuesto que hizo enfurecer a toda la fachiza a todos estos conservadores y piranistas por esta opinión que da david páramo que las entrevistó a ambas el día de ayer en esta convención bancaria mis estimados amigas y amigos peroneros primero con la doctora claudia shenbaum luego con xochitl galvez y vean cómo la doctora le dio cátedra y lo dejó totalmente anonadado no sabes qué gusto me da platicar contigo igualmente cómo te fue con los banqueros pues me fue bien lo mismo pero cómo te fue te pregunto cómo te fue pues se dio una imagen de estabilidad que es lo que ellos querían escuchar y que finalmente pues ahí somos razonables creo que ya están contentos con el modelo de disciplina financiera que el presidente entonces escuchar que va a haber autonomía del banco de méxico que nos vamos a meter ahí que vamos a estar platicando con ellos pues eso les dio mucha tranquilidad en el caso de ganar las elecciones tienes que hacer un ajuste fiscal para recuperarla la tendencia de largo plazo del déficit cómo lo vas a hacer pues a ver yo creo que todavía hay dos como lo presenté hoy dos oportunidades al menos de sin reforma fiscal mayores ingresos uno tiene que ver con la digitalización que a lo mejor no te lo dé el primer año pero te lo va a dar el segundo porque todavía el sat tiene muchas oportunidades y al mismo tiempo de disminución de trámites para la inversión que a su vez pues genera más impuestos y lo segundo tiene que ver con las aduanas que al tecnificar las aduanas el presidente subió de un billón a un billón doscientos mil millones de pesos el ingreso por aduanas y no se ha tecnificado todavía las aduanas entonces evidentemente ahí hay un potencial enorme las aduanas estaban muy están muy retrasadas en tecnificación exactamente eso genera problemas en el paso de mercancías que requiere mucho tiempo y al mismo tiempo pues hay muchos impuestos que no se cobran una reforma fiscal cómo la verías o cuándo se debe hacer una reforma fiscal pues hay que en este momento no no lo tengo pensado y habría que trabajarlo en todo caso no como dije yo antes de generar una reforma fiscal de aumentar impuestos tendríamos que platicarlo con también los empresarios para que no haya grandes problemas hablaste con los banqueros de la disciplina fiscal y los últimos dos años de este gobierno ha habido un crecimiento muy grande del déficit sí en la propia secretaría de hacienda dice que es de una sola vez y que se va a poder corregir y hay quienes dudan de que este ajuste puede hacerse cómo lo piensas hacer pues es que este año hay una presión del gasto muy fuerte por el cierre de las obras estratégicas que yo llamo el presidente el tren maya es la refinería y esa presión por lo menos en el 2025 en lo que arrancamos las nuevas obras estratégicas no la vamos a tener eso nos va a permitir compensar en ese año y para seguir potenciando el empleo lo que he planteado lo que hemos planteado porque es un equipo de trabajo es fortalecer la construcción de vivienda con los recursos del propio infonavit que están ahí que pueden ser utilizados para construir mucha más vivienda que genere empleo y al mismo tiempo pues toda la economía que se genera alrededor de la construcción el infonavit y los recursos del infonavit porque hay quienes creen que el infonavit se va a poner a construir casas en un modelo que no funcionó y hay otro modelo que funciona mucho mejor como una financiera no si yo creo que ambos que permita ser una financiera y también construir vivienda en la ciudad de méxico hay un esquema de construcción de vivienda social muy interesante a través del INVI en donde es vivienda muy accesible estamos hablando de 600 mil 700 mil pesos evidentemente tienes que comprar el suelo y la idea es poder generar ese desarrollo de vivienda en todo el país que permita potenciar además o generar bienestar frente a las inversiones que van a venir en el país porque no solamente necesitas generar empleo sino todo lo que está asociado a un buen vivir luego xochitl galvez ahí con pues ya sabemos cómo se refiere haciendo su circo haciendo su show en contra del gobierno de la 4t y hablando de sus propuestas económicas mis estimados por eso al final sintetiza el propio david páramo que la más preparada según los banqueros y según él pues sí tiene que aceptarlo es la doctora claudia shema escuchen lo que dijo xochitl galvez queridísima verdaderamente querida xochitl galvez qué gusto me da recibirte aquí en la convención bancaria mi querido david qué gusto verte porque ahora si no nos hemos visto con esto de que ando en campaña pero la verdad de las cosas qué padre que estás aquí en acapulco qué bien que sea la convención bancaria aquí en acapulco creo que tomar una buena decisión los banqueros creo que tomar una buena decisión oye de qué les hablaste pues mira yo les hablé uno del tema de la seguridad hoy las encuestas a la en su dice que 50 ciudades del país son más inseguras y miren a las 100 principales ciudades y de las 100 principales 50 son más inseguras algo está mal eh hablamos obviamente de lo bien que lo ha hecho a la banca porque eso sin lugar a duda les ha ido muy bien eh pudiera sonar a que hay una buena a los clientes les ha ido bien a la banca le ha ido bien pero no estamos viendo lo que podríamos tener enfrente con el new shorting que es una idea importante les dije claramente este crecimiento del punto nueve es un es un crecimiento mediocre no da para lo que el país requiere hemos creado 1.9 millones de empleos cuando necesitamos crear 1.2 por año este la administración pasada generó cuatro millones de empleos en toda la administración entonces necesitamos energía y necesitamos que el sector privado participe si claudia viene aquí a decirle que lo va a hacer con cfe no lo vamos a lograr yo te diría para ver cuáles son tus principales prioridades de inversión mis principales prioridades son infraestructura que te genere crecimiento el tren maya no nos va a generar crecimiento económico con todo respeto la refinería de dos bocas no nos va a generar crecimiento económico que nos genera crecimiento económico un buen aeropuerto nos genera crecimiento buenos cruces fronterizos un nuevo puerto en Coyutlán en Colima porque ya no podemos meter mercancías estamos saturados eh darle mantenimiento a las carreteras y construir nuevas autopistas nuevos trenes de carga eh nos genera crecimiento apostarle a la salud pero también apostarle a la seguridad pública eh capital humano yo hablé de la del este programa de jóvenes construyendo el futuro transformarlo a algo que se llama así estudios y trabajo o sea yo sí quiero que los jóvenes se inserten en el mercado laboral y que tengan un buen empleo relacionado al NIR Shoring eh de eso hablamos obviamente hablamos de Pemex yo a ver hay que hacer un ajuste fiscal en el 25 o sea lo dice el gobierno lo dicen ustedes y lo dice el sentido común ¿Cómo harías el ajuste fiscal? Primero hay que entender que Pemex tiene dos áreas la que gana dinero y la que pierde dinero la que gana dinero hay que fortalecerla y hay que eh yo estoy convencida que la participación del sector privado es importante porque Pemex no tiene dinero para explorar eh y para producir más petróleo y le cobras a cada eh productor privado ochenta por ciento de lo que produce pues es ganar ganar no arriesgas un peso y te paga impuestos eh ahorita Pemex eh como le tenemos que dar un montón de dinero para capitalizarla y ya le hemos perdonado muchos pagos de impuestos le da como dos millones de pesos dos billones dos billones dos billones dos billones entonces lo que tenemos que hacer es hacer un nuevo modelo en la parte que pierde dinero que es en Pemex transformación y yo lo que he planteado es que Pemex debe ser una empresa de petróleo y energía ya no solo de petróleo porque se va a transformar el tema de la energía a energías eléctricas entonces Pemex tiene que entrar en geotermia tiene que entrar en hidrógeno tiene que entrar en captura de carbón eh tiene que entrar en en áreas de innovación que le permitan rentabilidad y la refinación yo ya dije que cerraría acá derecha pues sí y esta es la imagen de lo que sucedió con los banqueros el día de ayer desde Acapulco Guerrero Xochitl Galvez mencionando hay quien se conforma con la mediocridad todo esto a la pregunta expresa por parte de Leonardo Curcio periodista que estuvo ahí dirigiendo estas entrevistas con las candidatas los banqueros me han dicho me han expresado que el país lo ven bien está bien la economía crece hay inversión y la gente está contenta y Xochitl Galvez diciendo que ella no se conforma con la mediocridad ella quiere hacer aún más y vean nada más mis estimados menos le llamó mediocres a los banqueros sería para terminar una lectura de cómo está el país y yo siento que hay como un país en capas no por un lado veo el índice de confianza del consumidor la gente está contenta con la economía tiene súper peso entrevistado a buena parte de la élite bancaria de este país y me dicen el país está bien se han respetado las reglas y estamos creciendo y decías tu inversión el año pasado tuvimos 25 puntos de la inversión es decir cómo hacer compatibles estas dos visiones la que tú nos cuentas y la que tiene no hay quien se conforma con la mediocridad yo no soy mediocre a mí me gusta porque sé que podemos lograr más ese es el tema de que puedo lograr más hay quien se conforma con la mediocridad si eso vas a hacer en esta edición de la convención bancaria ante todos los banqueros empresarios ahí presentes pues estás totalmente derrotada solita te exhibes pero es Xochitl Galvez es lo mejor que pudo encontrar esta oposición en nuestro país esta es su candidata nos vemos hasta la próxima pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información y